Chile, un país que iba en ascenso y que en un corto tiempo cayó al abismo. Tenemos que abrazarnos como sociedad, volver a querernos. ¿Cómo se puede recuperar el Chile que teníamos antes? Con un bukele. Lo que se necesita en Chile es un bukele. Y todos los países fueron cayendo, mira la realidad de Chile. Y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile. Pareciera que hubiese como un velo entre la realidad y sobre todo las autoridades. Mira, ¿cómo dejaste que esto pasara? Tú ibas a ser el vigilante. Estaba vigilando, lo vi todo. Primero se empezó a caer y luego se cayó. Producto de las malas políticas, de políticos incompetentes y blandengues. Y ellos son unos amateurs que se aprovecharon de las circunstancias, le gustó ser famoso y pasaron del aula, que ni siquiera lo hicieron de manera brillante, como repito, sin ningún mérito. Y llegaron y se instalaron ahí, no les trabajaron un día a nadie, nunca hicieron una empresa, nunca dieron trabajo, nunca tuvieron una familia, nunca tuvieron responsabilidades. Y se echaron un buke encima. Boric ha desarrollado una notable habilidad de mimetismo. Un travesti político que hace un par de años estaba en las calles encarando, insultando a militares y policías. Y hoy, como presidente, se arrodilla frente a las viudas de los policías que han asesinado durante su gobierno. Boric Leñador, temporada revolucionaria parlamentaria número uno. Boric Moicano, temporada revolucionaria parlamentaria número dos. Boric Niño Bueno, temporada presidencial segunda vuelta. Boric Presidencial, temporada recién electo. Más tarde le siguió Boric Guayabera, temporada casual. Boric Bukele, temporada incendios. Boric Polar, temporada antártica, edición especial contra el cambio climático. Boric Boinas, temporada censo 2024, por nombrar parte de su metamorfosis. La izquierda radical no cambia. La izquierda radical solo se disfraza. Ay, ¿tienes tantos estilos? Estos señores que defienden y promueven estas ideologías fracasadas, en las que se defienden a los criminales y se ponen en riesgo las personas honradas y trabajadoras. ¿Cómo se puede recuperar el chile que teníamos antes? Con un Bukele. Lo que se necesita en Chile es un Bukele. Hoy Nayib Bukele se ha convertido en la piedra en el zapato de todas estas organizaciones internacionales y de las grandes élites porque ha demostrado que estas instituciones que no representan a nuestros pueblos no deben venir a darnos órdenes. ¡Queremos un Bukele! ¡Queremos un PNL! ¡Queremos un Bukele! Y cada vez más ciudadanos en todos los rincones de América quieren que en su país se siga su ejemplo. Con un Bukele chileno, un tipo tan firme como Kaiser, como Carter y como Pedro Pulsa. Y los malos tienen que estar en la cárcel. En Chile eso suena casi hilarante. En Chile ya ese respeto, ese temor incluso que el crimen organizado le podría haber tenido a nuestras fuerzas armadas, a nuestras fuerzas de seguridad, eso ya no existe. Hoy día, en dicho de otro modo, hoy día venir a Chile e instalarse a delinquir es casi gratis. Si la policía fue establecida para tener ley y orden, hay que dejar que la policía establezca la ley y orden. Si el sistema judicial fue establecido para hacer justicia, entonces que haga justicia. Las acciones que ha aplicado Bukele en El Salvador están basadas en simple sentido común, capturar a los delincuentes y liberar a su pueblo de los criminales. Mientras vemos que en países como Chile, sus gobernantes están fijando sus prioridades en tonterías. Esos son problemillas para desviar, para desviar la atención de los verdaderos problemas reales. Y es el sentido de un gobierno progresista con el que tengo el honor de encabezar. Y es que mientras el pueblo chileno está sufriendo por problemas con la delincuencia y el desempleo, el Congreso considera que es mucho más importante preocuparse por discutir leyes como esta. ¿Una un permiso laboral especial para los trabajadores y trabajadoras que estén de cumpleaños? Bueno, en eso está trabajando un grupo de diputados para que el día de tu cumpleaños te lo den libre en el trabajo. Y por eso, en el 2023, yo personalmente adquirí el compromiso de habilitar 12 caletas pesqueras a lo largo de Chile con perspectiva de género. Los principales problemas en Chile no son el LGTB, eso lo inventó el poder mundial o la elite mundial, lo inventó para que nosotros nos engrupiéramos con esos problemas que no le importan a la mayoría, pero sin embargo te distraen y los medios de comunicación colaboran. Que se rinden a los pies de estas organizaciones internacionales y sus agendas, que buscan controlar y decirle qué hacer a nuestras naciones. ONGs internacionales de defensa de derechos de los criminales, porque los derechos humanos no les importan, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la libertad. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace dos años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora sí, lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben. Mientras los verdaderos problemas los siguen sufriendo sus ciudadanos en las calles. Pero a ver, tú hablas de problemas reales. El problema más real que tenemos hoy en día es la crisis de seguridad. Absolutamente. ¿Se necesita mano dura para combatir eso? Un buque L, ya lo dije, o sea, se necesita mano dura. Pero los militares se necesitan, por ejemplo, algunos alcaldes están pidiendo militares en sus respectivas comunas. ¿Tú crees que los militares solucionan el problema rápidamente? Absolutamente. Cuando dicen que no lo solucionan es un demagogo. O sea, cuando hay firmeza. No los militares cuando lo ponen en la frontera va a ser de no sé qué cosa que no pueden disparar. No, denle atribuciones reales de defensa a los militares. ¿Para de una atribución real? Sí, porque el problema es grave, se está matando a la gente. Estos mismos políticos que no se hacen cargo de los problemas de seguridad que sufren sus ciudadanos tienen un rechazo enorme por las autoridades, producto de sus ideologías de izquierda. En la ideología de la izquierda, como de los jesuitas en general, el delincuente es una víctima de la sociedad opresiva, discriminadora, consumista, bla, 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 bla. Y el policía, y esto ya lo decía Marx, el policía y el Estado, por eso en última instancia la filosofía marxista era anarquista, y el Estado termina siendo la expresión del sistema de dominación que beneficia a la burguesía y las policías están trabajando para mantener el orden social que corresponde a la burguesía. Entonces tú tienes que neutralizarlas, eliminarlas y refundarlas. Ahora, cuando ellos llegan al poder establecen su policía, que es así que reprime, viola los derechos humanos y todo, pero como lo hace, como es el nombre del pueblo de la policía popular, entonces no cuenta, ¿verdad? Entonces esa es la ideología de esta gente. Y se niegan a aplicar mano dura, porque estos son fieles creyentes de que los pobres delincuentes son las víctimas, prefiriendo ponerse de lado de los criminales, mientras estos afectan a personas inocentes a diario. Los invitares también deberían estar a cargo de la seguridad en las calles. Y si en este momento han descabezado, la izquierda ha descabezado y ha debilitado a carabineros, mira los armamentos que tienen carabineros con un armamento profesional, automático de los delincuentes, lo están exponiendo y eso no es casualidad, eso lo han hecho a propósito. Pero de que tú tienes un sector del gobierno claramente alineado, no solo con una agenda revolucionaria, sino con el crimen organizado, es obvio. Los resultados que consiguió Bukele en El Salvador en materia de seguridad fueron producto del trabajo en conjunto de funcionarios policiales y militares, además de la inversión en tecnología. Los militares han dicho en 72 horas nosotros resolvemos el problema y les creo. Que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados, ¿por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. Pero resulta que estamos con el enemigo en la moneda. Estas medidas son necesarias cuando se lleguen a estos extremos, en donde la vida de inocentes peligra diario. Porque los malos tienen que estar abajo y dominados por los buenos. Ya, pero ¿quién mete a los malos a estar en toda la cárcel? Porque también tiene que ser el poder judicial. Un presidente que quiera a su pueblo y que quiera progerirlo y que dé la atribución a nuestros organismos de defensa. Todo nuestro programa se estructura desde la base del respeto fundamental a los derechos humanos y la restitución del imperio de los derechos humanos en nuestro país. Estarán al servicio de esas organizaciones internacionales, que en el pasado eran vistas como instituciones respetables, pero que hoy vemos como solo son serviciales a las grandes élites, que quieren controlar el rumbo de nuestros países, a su conveniencia. Pero yo creo que ellos sí cumplen cuando la gente dice que Boric es tonto, que Boric es amateur, que no sean. No, 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 no. Él lo está haciendo brillantemente porque su misión es destruir nuestra sociedad. ¿Qué esperamos? Si con este gobierno es imposible avanzar en seguridad porque la agenda que tienen es para que se incremente la inseguridad en Chile y especialmente la que los beneficia a ellos. Entonces, el tema más complicado es dónde vamos a estar en dos años más. Y eso es por encargo de las Naciones Unidas, que está llena de zurdos, y es por encargo de otra gente que los manipula, vienen a controlarlos. Cada vez que hay un problema en Chile, llegan de las Naciones Unidas inmediatamente a controlarlos, a tomar parte de un... Y son gente de las Naciones Unidas que nadie eligió. En el fondo se están pasando por donde quieren la democracia. La democracia es que la gente elige a un subrepresentante y los de las Naciones Unidas no los ha elegido nadie más que un círculo. Burócratas tratando de establecer políticas públicas. ¿Quién los eligió? No tienen un mandato democrático. Si quieren un espacio en la mesa, deberían postularse. Empiezan a aparecer grupos de poder que se ponen por encima de las soberanías nacionales y empiezan a aparecer agendas que empiezan a digitar qué es lo que los políticos de cada estado deben empezar a hacer. ¿Quién eligió a Soros? ¿Quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué él se siente en posición de dictar su agenda? Y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño de Latinoamérica. Era el país más desarrollado de toda Latinoamérica. El país que estaba a un paso desde el primer mundo. Y mira cómo va ahora. Un país tan pulcro, precioso como Chile. ¿Cómo está cayendo? Es obvio que el gobierno no tiene una agenda para frenar la delincuencia. Es más, yo sospecho que tiene una agenda para que la delincuencia sea más generalizada. Cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común. Estas soluciones como... Ah, hay criminales, ya sé. Quitemos las leyes contra los criminales. Hay mucho crimen. Quitemos los fondos a la policía. ¿Quiénes son los que siempre están hablando en contra de carabineros? ¿Quiénes son los jueces urrutia? ¿A qué sector político pertenecen que meten presos? ¿La da beneficio a los narcos? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer, se decida hacer al revés. ¿Pero claro? Aquí hay, por razones ideológicas, si ustedes quieren, para no entrar a pensar que es peor que eso incluso, una condescendencia absoluta con la criminalidad. Y que cuando un país no resuelve su problema, sobre todo en la delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlo. Y en algunos casos, porque son socios de los delincuentes. En 48 horas, en 48 horas podrías tener un cambio si hubiera voluntad política para resolver el problema real. Y no lo hacen. ¿Por qué? Por razones ideológicas. Y es que es evidente que nunca están ahí para solucionar el problema verdadero de los pueblos, sino que solo se encargan de entorpecer el trabajo de quienes sí están trabajando para el bienestar de los ciudadanos. Eso es un plan del globalismo. Globalismo es una ideología que pretende aprobarse el planeta destruyendo las naciones. Y evidentemente que la izquierda se ha prestado, son gente que impone su criterio sobre las leyes de las naciones y no tienen derecho alguno. Y un ejemplo perfecto de esto es el caso de Nayib Bukele, quien ha sido criticado por organizaciones como la ONU por limpiar su país de la delincuencia. Mira a Bukele. Bukele les ha dicho que no a los organismos internacionales. Bukele está solito. ¡Claro! Y es el dictador. Ya no es más maduro el dictador. El dictador, según la prensa hoy, es el señor Bukele. ¿Cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU y uno ve el secretario general de la OEA en Washington y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional, en su gran conjunto, es hipócrita y cínica y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos donde asesinan gente en la calle. O poniéndose a las recetas y agendas que estos querían imponerle y demostrando que estas instituciones no están por el bienestar de los pueblos, sino que parece que intentan más bien mantenerlos en el caos. ¿Cuántas personas más tienen que ser víctimas de la delincuencia, de la violencia y del crimen organizado para que el gobierno materialice el discurso y deje de velar por su agenda ideológica, por sus convicciones personales? Pero lo primordial para lograr el cambio que consiguió el pueblo salvadoreño, que pasó del país más peligroso del mundo a uno de los más seguros de la región, fue un presidente con voluntad y pantalones que puso el bienestar de su pueblo por encima de todo. La gente de El Salvador despertó y ustedes lo pueden hacer también. Las élites globales odian esto y le temen a la sociedad de ustedes. Le temen a la capacidad de la gente de elegir sus líderes, es algo que desprecian porque no lo pueden controlar. Y esto es lo que cada vez más piden los pueblos de nuestra región, que ya no aguantan más a estos políticos y sus ideologías absurdas que los dejan desprotegidos. Y la pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de que Bukele cada vez sea más aclamado a pesar de los ataques de todas estas organizaciones internacionales? Dejenmelo ahí abajo en los comentarios. Y ya saben mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gao y nos vemos en el próximo video.